El bebé es conmigo... ¡Ay, gooo! Yo traigo la manita de... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! La policía de New Jersey han manifestado su interés por contactar y conversar con el padre de la niña. El video fue publicado en la red social por Egar Pérez, que se identificó como el padre de Dulce María. Como todos, quiero saber dónde está, dice el hombre quien expresa su dolor y asegura que nada tuvo que ver con su desaparición. La policía de New Jersey han manifestado su interés por el padre de Dulce María. La policía de New Jersey han manifestado su interés por el padre de Dulce María. La policía de New Jersey han manifestado su interés por el padre de Dulce María. Gracias por ver el video. 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 Somos amigos en versión digital e impresa para ofrecerte los servicios y recursos locales que necesitas. Hoy nos encontramos en la ciudad de Cape, entre el supermercado Los Tres Hermanos. Como siempre, cercanos a nuestra comunidad, distribuyendo nuestro periódico y la guía Somos Amigos. Cordial saludo para todos, un abrazo y feliz día. Mundo Hispánico es tu voz y estamos contigo. Juntos saldremos adelante. Encuentra nuestros productos en los establecimientos hispanos de costumbre y visítanos en www.mundohispanico.com